Aquí estoy con el presidente de Club San Jorge, Sergio Cresta. Es lindo para nosotros volver a San Jorge porque era un clásico del TC2000, era un clásico del automovilismo nacional y qué lindo que estén. Ustedes recibiéndonos de nuevo, muchas gracias. Bueno, buenos días para vos, para toda la audiencia. La verdad que estamos felices por esto que hemos logrado hoy. Teníamos una expectativa muy buena y la verdad que la gente nos ha respondido, hemos cumplido otra vez después de 22 años el TC2000 en el Club San Jorge y la verdad que eso nos llena de orgullo y de felicidad. Un club de más de 100 años, que tiene 28 disciplinas, con su sistema de capitalización que cubre todo el país. Sí, un club de, como dijiste, 110 años de vida, con más de 2.800 pibes que pasan a diario por dentro del club y bueno, con esta marca Club San Jorge, una marca registrada a nivel nacional y bueno, que la verdad que nos da una mano bárbaro para poder llegar a hacer esto. Ojalá estemos nuevamente dentro de poco tiempo aquí. Gracias, Sergio. Bueno, los esperamos nuevamente y dejame mandar un saludo grande en primer lugar a los socios y después a los más de 40.000 suscriptores que tenemos en los planes de ahorro que seguramente nos están escuchando y nos están viendo a lo largo de todo el país. Muchas gracias. Gracias a ustedes.